Escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Vive una experiencia outdoor en el Parque Aventura de Parque Meta. Atrévete a probar el circuito de redes, el puente colgante o el muro de escalada. Te esperamos sábado y domingo de 10 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde. Compra tus tickets por internet. Más información en parquemet.cl. ¿Quieres comprender las transformaciones sociales? ¿Quieres saber cómo interpretar lo que estamos viviendo? El Diploma de Transformaciones Sociales te invita a conocer un curso extraordinario dirigido por Alberto Mayor y con un conjunto de profesores de excelencia. ¿Quieres saber más? Visita www.lafacultad.cl o participa de la reunión abierta de este jueves 14 de abril a las 19 horas pidiendo acceso a elpoderimporta.gmail.com. Estamos ya con la siguiente entrevista de esta mañana y estamos con el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia en España, Rubén Martínez Dalmau. ¿Cómo está Rubén? ¿Qué es de su vida? Bienvenido a Chile. Hola Fernando, un gusto poder estar con vosotros aquí esta mañana. Bueno, Rubén se ha especializado en teoría de la democracia, constitucionalismo democrático y es ex vicepresidente de la Comunidad Valenciana, ministro de Vivienda también y diputado del Grupo Parlamentario Unido por Edemos. Pero lo interesante en el caso puntual, Rubén, es que tú estás estudiando el proceso chileno de creación de nueva constitución en el marco del Observatorio Latinoamericano de Proceso Constituyente en Chile que forman nueve universidades latinoamericanas y europeas y por lo tanto estás pendiente de lo que estamos haciendo nosotros y cuál es tu primera visión de este proceso constituyente nacional. Bueno, así es Fernando. Ahora mismo Chile está en el foco de la atención de muchas investigaciones en todo el mundo en particular nosotros desde el observatorio que formamos exclusivamente para poder observar y estudiar el caso chileno somos buenas universidades de Europa y de América Latina tenemos diferentes investigadores trabajando sobre el proceso constituyente chileno haciendo un seguimiento, viendo cuáles son los resultados y de eso se van a desprender diferentes productos de investigación en los próximos años y lo cierto es que estáis causando mucho interés, mucho interés todos los días me están preguntando cómo está avanzando el proceso qué hay de nuevo en él y la verdad es que hay mucha gente que está mirando con expectativa qué es lo que está pasando en Chile. ¿Qué es por ejemplo lo que más llama la atención del proceso constitucional chileno? Que es una, para nosotros mismos es inédito no se ha hecho nunca en el país una situación de este tipo ni siquiera con las características que tiene pero uno podría pensar que quizás en otros países han habido convenciones constituyentes que eventualmente puedan haber tenido ciertas características de integración de toda la sociedad a través de escaños reservados y cosas así cuál es la particularidad del proceso constituyente chileno respecto del resto de las opciones que han habido Bueno, cada proceso constituyente tiene sus propias particularidades y en el caso chileno están muy rebarcadas En primer lugar, lo que más llama la atención es cómo hay una salida democrática a una crisis social y económica que se busca un acuerdo que finalmente acaba derivando en una reforma de la norma máxima de la constitución Para eso han servido las constituciones democráticas siempre desde que nacieron, hace más de 200 años para superar crisis y para poder avanzar en más derechos una mejora en las condiciones de vida Todas las constituciones democráticas siempre han traído mejoras en las sociedades en las que se han aplicado en eso se basa justamente el constitucismo democrático y en el caso chileno estamos viendo cómo ese proceso que viene desde abajo, que viene de un momento de tensión de un momento de ruptura también está convirtiendo en una constitución que seguramente traerá muchas cosas buenas al pueblo chino Bueno, ahí hay un punto bien interesante porque no solamente estamos teniendo un proceso constituyente sino que además estamos teniendo un proceso constituyente que está siendo vigilado día a día, minuto a minuto, hora a hora en cada cosa que pasa y hay cosas que alertan, hay cosas que asustan hay cosas para aplaudir y por lo tanto el proceso está siguiendo casi una suerte de cardiograma, digamos así donde de repente hay más excitación por algo y de repente hay una impresión ciudadana de que, a ver, esto no es lo que nosotros queríamos y esa situación, hasta que no se conozca todo el documento probablemente va a continuar así Bueno, yo creo que el proceso constituyente que está viviendo el pueblo chileno es sin ninguna duda el más transparente que ha habido nunca es decir, aquí todo el mundo conoce perfectamente que ese debate que en cada momento que se aprueba en cada momento la información llega al minuto entonces eso permite un debate democrático, social de enorme envergadura si a esto le añadimos algunos elementos también particulares del proceso constituyente chileno el caso, por ejemplo, muy importante de que sea la primera constituyente capitalia del mundo con una presencia de mujeres igual que la de hombres cosa que no había pasado nunca antes o que sea un proceso constituyente que está basado en la aprobación por dos tercios de los miembros del pleno y eso implica la búsqueda de consensos la necesidad de sentarse a dialogar pues yo creo que el ejercicio democrático es enorme recordemos que las constituciones no democráticas aquellas en las que se sientan cinco hombres normalmente son hombres blancos los que las hacen que se sientan y llegan a negociaciones en un halo de oscurantismo donde nadie les ve, nadie les dice nada esas constituciones son muy fáciles de realizar pero son poco transparentes y son desde luego muy oscuras las constituciones democráticas como la que se está haciendo aquí son constituciones transparentes todo el mundo está enterado cada día, cada momento de lo que está pasando opina, opina a través de redes opina directamente y eso, Fernando, yo creo que es el mejor ejercicio democrático que pueda haber en la sociedad avanzada Desde el punto de vista a propósito, estamos conversando con Rubén Martínez del Mau profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia en España Rubén, a propósito de los ejemplos constitucionales que han habido ¿hay algún tipo de no digo de cláusula pero sí de lógica dentro de las distintas constituciones que son pertinentes a todas? ¿tienen las constituciones una esencia particular que se reflejan todas ellas o pueden hacerse pero absolutamente distintas unas de otras? No, muy interesante tu pregunta, Fernando y ahí entraríamos casi en una exposición sobre teoría del poder constituyente que además he visto que hay algunas muy interesantes que se han producido en Chile vamos a ver las constituciones democráticas tienen diferentes elementos que son consustanciales a su naturaleza en primer lugar pues son constituciones que avanzan en el marco de los derechos es decir toda la constitución democrática que es producto de un proceso constituyente siempre incorpora más derechos y más garantías que las constituciones anteriores avanzan en sus parcelas o en sus herramientas de participación democrática cada constitución siempre quiere abrir las distintas nuevas formas de participación las nuevas formas en que la ciudadanía se está empoderando abrazan al reconocimiento cada vez mayor de sujetos que han estado históricamente no incorporados en los procesos constituyentes piensen por ejemplo en el caso de los pueblos indígenas en el caso chileno por ejemplo entonces cada constitución democrática que avanza avanza siempre en referencia con lo anterior y crea mejores condiciones de vida que la anterior eso es un elemento propio de la naturaleza de un poder constituyente democrático pero además hay elementos que también son sustanciales el concepto de soberanía popular por ejemplo o la función del estado en relación con la garantía de los derechos pero en particular ya te comento Fernando que cada proceso constituyente es un mundo está organizado de una forma como no podía ser de otra manera y el proceso constituyente chileno tiene sus particularidades que interesan ahora mismo a toda la humanidad sí hay un punto en eso en algo que tú dijiste Rubén que me parece bien interesante por ejemplo cómo es la relación de los cambios que se necesitan hacer o que se quieren hacer en una constitución con lo que podríamos llamar el statu quo o la rutina a la cual un pueblo estaba acostumbrado y lo digo porque psicológicamente o en comunicación social todos sabemos que la rutina puede ser muy qué sé yo gris no entretenida pero provee la rutina en general provee algo súper necesario y querido por la gente que es seguridad tú sabes lo que pasa en una determinada situación porque la has vivido durante años pero cuando tú introduces variantes de cambio por ejemplo nosotros acabamos de introducir una variante en la convención constitucional donde se elimina el senado y se reemplaza por una cámara de las regiones automáticamente surgen voces que como que tienen más que ver con el miedo a la incertidumbre de lo desconocido o lo nuevo que a la aceptación o defensa de lo antiguo entonces ahí hay un un teje maneje en las convenciones que no pueden ser demasiado demasiado a mi modo de ver demasiado rupturistas porque lo que pueden crear es miedo claro y lo que tú comentas además ocurre siempre en todos los procesos de cambio en todos los procesos constituyentes democráticos Tony Negri que es un gran teórico del poder constituyente lo define de una manera que a mí me gusta mucho que es que dice que los poderes constituidos es decir el establishment el status quo siempre mira hacia el pasado mientras que el poder constituyente mira hacia el futuro mira hacia el deseo dice Negri efectivamente al final que es un proceso constituyente un lugar donde incorporar deseos donde queremos ir como sociedad ¿verdad? y eso implica cambios cambios desde luego no necesariamente cambios que rompan con todo ningún proceso constituyente nunca ha sido una locura que he dicho y ahora vamos a construir algo totalmente distinto de lo que había porque también hay un proceso de acumulación del aprendizaje entonces esos cambios que forman parte además de la democracia en su materia pura esos cambios parten del aprendizaje de lo vivido pero también de la valentía de cambiar lo que no ha funcionado o de lo que se cree que ya no es hora de tener está claro que Chile está avanzando hacia lo que avanzan todos los países desarrollados del mundo que es a una mayor descentralización a un empoderamiento de las regiones y está claro que necesita para eso instituciones que respondan a esa nueva forma de entender el desarrollo y esas instituciones claramente por lo que se decide en la convención constitucional no estaban bien traducidas en el viejo senado y se quiere crear una cámara diferente al estilo por ejemplo de las cámaras que hay en estados federales como por ejemplo en Alemania o por ejemplo en Canadá entonces a mí me parece que son avances importantes que son avances que miran hacia el deseo miran hacia el futuro y que dejan en el pasado aquellas cosas que ya no sirven aunque algún tiempo pudieron servir pero ya no sirven para afrontar con valentía cosas que todo el mundo espera que puedan servir mejor en el ámbito de la creación de una constitución Rubén ¿cuáles son llamémoslo así los puntos más delicados allí donde hay que prestar mayor atención por múltiples razones porque están derechos consagrados que la gente valora mucho o porque hay identidad nacional en muchas de los preceptos que pone la constitución y que aquí hubo toda una discusión por una noticia falsa al final pero que generaba la idea de que se cambiaba la bandera se cambiaba el himno cosas que parecen mínimas pero a la hora de la identidad nacional pasan a tener de pronto en el marco de una discusión constitucional característica suprema claro y eso al final se define como avance como mutación como avance como progreso como te decía antes la fuerza democrática siempre es una fuerza de progreso en el sentido que siempre busca mejorar la vida de las personas ningún pueblo cambia su constitución para vivir peor de lo que vivía ocurre exactamente lo contrario los pueblos modifican sus constituciones para vivir mejor en mejores condiciones dicho esto hay tres elementos que yo creo que son muy importantes a la hora de vigilar que la constitución nos incorpore porque de esa forma de alguna manera se garantiza su aplicación una primera cuestión Fernando sin ninguna duda es la garantía de los derechos no es suficiente con que la constitución establezca una serie de derechos cosa que es muy importante determinar los derechos sino que tiene que establecer una serie de garantías de los derechos para que una vez la constitución se entre en vigencia esos derechos sean derechos aplicables yo creo que esto es un elemento fundamental que todo el mundo entiende como que forma parte de la aplicación futura de la constitución un segundo elemento que a mí me parece muy interesante muy importante en el marco de las constituciones que también hay que hay que vigilar muy bien son los procedimientos de reforma constitucional lo que nos dice la experiencia es que las constituciones democráticas cuando se ha dejado en manos del poder constituido es decir de los órganos de gobierno que saldrán a continuación una vez aprobada la constitución la capacidad de reformar la constitución siempre siempre lo han hecho en contra de la voluntad popular si no contaba esa reforma con algún tipo de ratificación popular como un referéndum por ejemplo entonces creo que es muy importante que la constitución esté protegida de las manos del establishment que se cree a partir de su entrada en vigencia y que cualquier cambio pase por la voluntad del pueblo chileno no hay ningún problema es decir si el pueblo chileno es que el que origina la constitución tiene que ser que la pueda reformar cuando se plantee yo creo que eso es muy importante y un tercer elemento que yo creo que también es fundamental y que hay que vigilar mucho es que los mecanismos de lo que suele llamarse la sala de máquinas es decir los órganos de gobierno sean mecanismos que funcionen que estén engrasados es decir que tengan capacidad para poder aplicar la constitución ampliamente por ejemplo yo creo que es muy importante el debate que hubo sobre el tribunal constitucional pero creo que es necesario que haya un tribunal constitucional como hay en la mayor parte de las constituciones del mundo como un mecanismo que engrasa y que vigila la constitución de un ordenamiento jurídico o que el gobierno o el reglamento responda a la legitimidad popular y a los intereses de la sociedad ese tipo de elementos en particular esas tres cuestiones Fernando creo que son fundamentales para poder garantizar la aplicación de la constitución estamos conversando con Rubén Martínez Dalmau profesor titular de derecho constitucional de la universidad de Valencia en España y que está estudiando el proceso chileno en el marco del observatorio latinoamericano del proceso constituyente chileno que forman nueve universidades latinoamericanas y europeas Rubén a ver te lo voy a plantear de la siguiente forma siempre nosotros aquí en Chile hemos dicho desde que partió el proceso constituyente que estamos pensando en una constitución y esto ya se transformó en un cliché para los próximos cincuenta años ok bingo fantástico pero está está lleno de países que han cambiado sus constituciones pero a los dos tres años que de alguna manera es un proceso fallido ¿cuándo falla una constitución? bueno al final no son muchos los países que cambian la constitución cada dos o tres años eso no suele ocurrir salvo que sean constituciones con muchos déficits con muchas falencias ¿no? cosa que yo por lo que estoy viendo no va a ocurrir no debería ocurrir en el caso chileno ¿no? ahora bien tampoco se puede establecer cuánto tiempo va a durar una constitución el concepto de cincuenta años tiene que ver con el concepto de generación que forma parte de la historia constitucional del mundo había una constitución francesa la de milsecientos noventa y tres que decía que cada generación tiene el derecho a tener su propia constitución ¿no? y que ninguna generación pasada puede imponer su constitución a una generación futura por eso se plantea un poco la idea de los cincuenta años que bueno a mí me parece que en ese sentido tiene vamos tiene cierta lógica lo cierto es que al final la constitución durará lo que quiera el pueblo chileno que dure y cuando vea que hay elementos que cambiar pues los cambiará sin ningún problema y democráticamente ¿no? yo creo que no hay que tenerle miedo a las reformas futuras de la constitución siempre que sea para mejorar el texto no hay que tenerle miedo y en todo caso ahora lo que hay que centrarse es en hacer la mejor constitución posible para el actual pueblo de Chile sí nosotros tenemos como tú sabes un plebiscito de salida es decir la ciudadanía va a determinar ella tal cual como lo determinó para que se iniciara la constitución si es que está satisfecha o no con el material que se plasmó en esta nueva constitución si es que fuera una prueba bueno esta nueva constitución entra en funciones y tenemos una nueva constitución si fuera rechazo lo que se ha establecido hasta ahora es que se vuelve a la constitución que estaba vigente hasta cuando se inició la convención constitucional es decir la constitución de 1980 con las reformas que tuvieron lugar en el 2005 y esa situación bueno va a darse en el marco de una decisión ciudadana que probablemente va a estar muy informada como son las informaciones hoy día Rubén tú tienes informaciones fidedignas y tienes informaciones falsas y todo transita de repente en el mismo canal entonces debe provocar nerviosismo a veces cuando las cosas están muy 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 tirantes las encuestas empiezan a decir que el rechazo ha crecido pero en todo caso es el pueblo chileno el que va a tener que determinar si quiere volver a la constitución de 1980 o quiere una nueva constitución claro así es Fernando al final tenemos que esperar a ver cuál es el resultado final y el pueblo chileno estoy convencido que el resultado final lo va a inspeccionar con lupa y va a ver qué es lo que le interesa qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta lógicamente la constitución no puede ser perfecta para todo el mundo porque somos millones de subjetividades que opinamos de forma diferente entonces la constitución tiene que tener que estar basada en los consensos tiene que estar basada en el consenso de que esa constitución es mejor que la constitución anterior que la constitución de 1980 en ese sentido yo creo que si hay una constitución sale un proyecto de constitución que se ve claramente las mejoras respecto al pasado que se ve claramente que hay más democracia que hay más un estado social que se reconoce la plurinacionalidad que se integran las minorías que se integran los pueblos indígenas que cada todo el mundo se ve representado en ese texto yo creo sinceramente que va a haber una aprobación mayoritaria y de hecho ha pasado en todo el mundo en el caso español por ejemplo cuando fue el referéndum para la constitución española de 1978 pues claro el referéndum fue enorme la aprobación de prácticamente el 90% porque todo el mundo quería una constitución democrática antes que las leyes del franquismo entonces ese tipo de cuestiones van a plantearse de esa manera porque entiendo que Chile no va a ser una excepción si finalmente sale un texto con digamos con deficiencias o hay cosas que no gustan a la mayoría a la mayor parte de la gente pues bueno ahí el pueblo chileno siempre tiene la capacidad de decidir y eso es lo bueno de la democracia que decide el pueblo déjame hacerte una pregunta Rubén sobre un concepto que se usa mucho para o que se usaba mucho antes de que se creara el proceso constitucional para intentar que no hubiera proceso constitucional se decía básicamente oye las constituciones no te solucionan el problema de tu salario la constitución no te soluciona el problema del arriendo de tu casa no te soluciona lo que en términos de Chicton bastante cierto porque toca otro tipo de cosas pero esta idea de que la constitución es algo medio etéreo algo no práctico no que no funciona en el cotidiano de repente puede calzar bastante porque tiene otro lenguaje y funciona sobre lógica que no tienen que ver un poco con el día a día llamémoslo así está claro que las constituciones no obran milagros eso por supuesto pero si inician procesos de cambio importantes y procesos de avance importantes sin los cuales es muy difícil poder avanzar en el marco de una y conseguir una sociedad avanzada es muy difícil sin una constitución adecuada que es la que coloca las vías por los cuales coloca los caminos por los cuales va a discurrir ese avance social yo no quiero ni pensar que hubiera sido de otros países por ejemplo el caso español de no haber tenido una constitución como la que tenemos ahora mismo que seguramente está en necesidad de ser reformada porque lleva ya bastantes años funcionando pero que en su momento sirvió para canalizar las demandas y las mejoras en el marco de una sociedad que buscaba cada vez mejorar sus condiciones de vida en definitiva Fernando la constitución aunque no obra milagros sí que crea los caminos para que las sociedades vivan mejor y sin una constitución adecuada es muy difícil que haya un salario adecuado es muy difícil que haya unos derechos adecuados es muy difícil en definitiva que una sociedad pueda ser una sociedad profundamente avanzada y desarrollada bueno Rubén Martínez de Telmau profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia en España te quiero agradecer mucho por este contacto con Combinación Clave que te vaya muy bien yo soy yo el que os agradezco esta oportunidad y enhorabuena por el trabajo que se está haciendo aquí en Chile un abrazo muy grande chao muchas gracias porque la información opinión y debate son una combinación clave escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago en Santiago